¿Qué tal muchachos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Trabajando en una Silverado 2006, 2, 2, no es 1500, 4x4. Andamos en la área de Fontan Hills, por aquí vine a 45 minutos. Por aquí estamos en una área donde este cliente se quedó sin frenos, por poco y se mataba. Casi, casi. Vamos a reemplazar una de las líneas. Como vine a 45 minutos, lo bueno que el cliente pues miró de qué. Nada más es una de las líneas del líquido de frenos que se reventó. Siempre pasa, ya me ha pasado en otras, no sé si ya lo he documentado, pero está reventada en esta área, en esta área. Vamos a remover la llanta y les estaré enseñando cómo cambiar la manguera. Para eso sí, ahí si muchos preguntan, ahí sí hay que purgar, ¿verdad? Ahí agarra aire las líneas, hay que purgarse, no nada más es que hay que ponerle la manguera y dejarle así o echarle líquido. Se tiene que purgar, así que continuamos. Pues listo, miren, aquí tenemos la manguera. Miren de dónde está rota. Chéquense esto, de aquí está rota. La vamos a quitar desde allá y la estaremos quitando desde aquí. Miren, de aquí la vamos a remover. Da la vuelta, da la vuelta. Aquí tiene un braque con un dado 10. La estaremos removiendo. Vamos a quitarla desde aquí. La vamos a estar aflojando. Vamos a ver qué llave vamos a utilizar, así que regresamos. Listo, iniciamos. Miren, vamos a quitar con la llave 14. Aquí estamos aflojando ya la tuerca. Trae este braque, este nada más lo vamos a jalar hacia atrás o hacia arriba. Pero se me hace que es hacia arriba, entonces vamos a aflojarla por completo con la llave 14. Desde aquí vamos a separarla. Ahora, pareciera que estaba tirando en esta parte también, pero a lo mejor desde aquí salpicó hasta allá. Entonces se mira húmedo allá. Y como está en una área, los que viven aquí en la finiquera saben que Fontan Hill son puras montañas. Aquí, área de puros gabachos, de puros de billete. Entonces, están en las orillas, en las montañas. Miren, ahí ya lo aflojé. Miren, chéquense esto. Ahí está listo, ya quitamos esto. Ahora vamos a sacar el braque, lo que viene siendo este. Entonces, déjenme si lo vamos, voy a ver si lo voy a empujar hacia arriba o simplemente hay que jalarlo hacia atrás. Pues listo, miren, el braque nada más se va a jalar hacia atrás. Tiene como que lo tienes que empujar hacia este lado. Y si se te hace difícil estarlo quitando ahí. Mira, aquí tiene un tornillo para que tú lo quites por completo todo esto hasta acá. Entonces, yo ahí lo voy a jalar o le voy a hacer palanca ahorita para sacarlo hacia ese lado. Vamos a ver si se me deja. O sea, pareciera que no, ¿verdad? Pero así tiene que salir. Está algo duro. Entonces, hay que pegarle con algo para hacerle fuerza que salga. Pero nada más está metido a presión un poquito. Entonces, déjenme ver ahí con este. Y una, dos y tres. Ya salió, pero hacia aquel lado. Miren, ahora déjenme si le doy la vuelta hacia este lado. Digo, braque. Ahí está, miren. Ya salió el braque. Nada más es como un puentecito que tiene ahí el braque. Mira, tiene un puentecito. Ese lo metes ahí. Listo. Ahora vamos a... Vamos a poner la tina ya para que esté cayendo el poco aceite ahí. Miren, chequense esto. Aquí ponemos esto. Que ya hay una tiradera, ¿verdad? Vamos a proceder a quitar este. Mira, aquí tiene un braque con el dado 10. Otro con el dado 10. Y el 11 que va a ser para despegarlo desde el cáliper. Así que, chequense esto. Aquí hay que presionar el ABS. Este que tú ves aquí. Hay que presionarle estos dientitos que ves aquí para que salga hacia allá con unas pinzas. Pues listo. Una vez ya saliendo de ahí. Miren, aquí lo voy a desatorar. De allá ya lo podemos sacar la línea. La podemos desatorar desde allá. Mira, ahí está. Ya la tengo en la mano. Ahora lo voy a sacar de una vez desde aquí. Desde donde está el este. A ver si miran ahí. Clarito. Listo. Este tornillo es el que volvemos a utilizar. Nada más vamos a cambiar las... Tenemos que sacar esta guachita. Mira, estas guachas. Mira cómo está de trabada ahí. Pero ese tornillo lo necesitamos. Entonces, hay que quitar esta guachita que tú ves aquí. Y la otra de arriba. Porque esas vienen nuevas en la caja. Vienen nuevecitas. Así que yo ya puedo quitar aquí la manguera. Mira, esta manguera ya la podemos botar por allá como quien dice. Pero hay que sacar... Hay que sacar ese tornillo de ahí. Así que regresamos. Mira, aquí están las dos guachitas ya. Esas las estaremos metiendo. Recuerda que una va después y una antes. Para que no vayas a meter las dos juntas. Así que vamos a sacar esa y regresamos. Pues listo. Ya lo saqué, muchachos. Tuve que trozarla. Estaba bien pegada esta. Tampoco vayan a dejar dos guachas. No vayan a dejar dos. O sea, tiene que haber una y una. Para que pongan atención en eso. Vamos a limpiar el... 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 El este. Entonces, una debe de ir ahí. Mira. Debe de ir una en el tornillo. Y la otra debe de ir del otro lado. Para que pongan... Ahí está. Una ahí y la otra. Como yo ya tengo aquí la manguera. Pues va de esta manera. Mira. Ahí está. Ya metí una ahí. Y la otra. La otra guachita la vamos a estar metiendo del otro lado. Si es que sale de aquí. Ahí está. Entonces, para que veas cómo es que va a quedar. Ahí está. Mira. Una y una. Ahora procederemos a meterla a pura mano aquí. Aquí hay que presentarla a pura mano. No hay que hacerlo con el impacto. Porque se puede entreroscar. Ahí va, ahí va. Pues listo, muchachos. Miren. Ya lo puse ahí. Este bordito debe de ir hacia arriba. A ver si miren un bordito aquí. Debe de ir hacia arriba. Y este pues va a quedar hacia arriba. Este no va hacia abajo. Estos tienditos. Bueno. Lo vamos a pasar por aquí por debajo. Así se va. Se va, se va. Tiene que pasar por ahí. Yo grabando por otro lado. Chequense esto. Antes de poner este braque aquí. Antes de poner el braque ahí. Hay que meterlo primero allá. Mira. Y le tendremos que buscar una posición. Porque ahí hay unos puntos. Miren. Aquí trae tres. Trae tres. Tres puntos. Tres partiditas. Porque por ejemplo. Trae este que tú ves aquí. Este cuadradito que ves aquí. Y trae este puntito que está acá. Entonces. Hay que meterlo. Ahí está. Mira. Ahí está. Mira. Ya. Una vez metido ahí. Hay que meterle el seguro. Pues listo. Miren ahí. Hay que meterle el braque. Chequense esto. Miren. Ah. Por eso decía que se lo estoy metiendo al revés. No. Así va. Sí, así va. Ey. Échatela. Ahí lo empujamos un poquito hacia arriba. Un pelito. A la hora de empujarlo hacia arriba. Es que hay que meterle el braque. Pues listo muchachos. Vean eso. Ya está ahí. Ya lo metí. Este. El braque. Arriba es un hoyo grande. Y abajo es uno pequeño. Para que entre más. Entonces. Tienes que levantar estos dientes. Los levantas un poquito hacia arriba. Y ya lo metes en la parte de abajo. Y ahí está. Entonces vamos a procederme. A presentar este. Y lo tendremos que hacer. A pura mano. Porque no lo. Tampoco este lo tenemos que entreroscar. A veces que era. Para mí hubiera sido preferible. Todavía no le eche líquido. Haber ha sido preferible. Ver metido. No sé si. Si este. Pero este no pasa para arriba. O sea no pasa. Entonces ahí me lo tengo que averiguar. Pues listo muchachos. Miren. Ya lo estoy metiendo ahí. Lo metí un poco. A pura mano. Y después con la llave. Se va a sentir un poquito durito. Porque la rosca es nueva. Esta rosca de aquí abajo. Nada más asegúrate. Que lo veas bien derechito. Que esté entrando perfectamente. Por ejemplo. Yo le di dos vueltas a pura mano. Y se sintió que entró perfecto. Después ya se puso duro. Entonces ya empecé a utilizar la llave. Aquí la estamos. Ya terminando de apretar. Y mira. Y ya no da más. Ahí está. Una, dos y. Tres. Eso fue todo. Este lo recorremos para allá otro poquito. Y ahí está. Vamos a proceder a limpiar esta área. Para que tengamos evidencia. De que no va a tirar a la hora de que la prendamos. Entonces. Vamos a. Vamos a poner el braque este. Y estaremos apretando con el dado once. Estaremos apretando este. Y continuaremos nuestras continuaciones. Pues ya saben. Poner este braque. Vamos a ponerlo aquí. Este otro y acá. Y vamos a empezar a purgar. Así que regresamos. Pues listo. Ya terminé muchachos. Ahora aquí les quiero mostrar. Ya limpiamos. Ya pusimos el braque. Ya pusimos este otro braque. Este del ABS. Va de aquí para allá. No de allá para acá. Como yo lo saqué. Ya apretamos. Ahora con el dado diez. Miren. Aquí. Hay que aplajar la chichita. Y. Pues deberíamos de poner una. Yo en este caso. A veces como lo hago. Allá mi carnal le está presionando el pedal cuatro veces. Y luego lo tiene que dejar hasta el fondo. Yo pongo este aquí. Para que el líquido se vaya. Espérame tantito. Vamos a poner este trapo. Para que el líquido que llegue a caer. Miren. Ahí está. ¿Ya lo tienes presionado? Ahí salió puro aire. ¿Sí miraron? A ver si alcanzan a ver por ahí. A ver. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Rayos. O si ahí está. Miren. Ahí va. Ahí salió el líquido. Dale otra vez. Suéltale. Ahí va. Mira. Chequense esto. Miren hasta dónde aventó. Dale otra vez. Simón. Vamos a prenderla ahora. Espérame. Ahí te va. Aquí le vamos a dar. Miren. Ahí le vamos a aflojar. Y vean hasta dónde va a rociar el líquido. A ver si alcanzan a ver. No nos roció tan lejos. Dale. Prendela. Ahora lo vamos a hacer prendida. Uno. Dos. Ahí está. Creo que le dio cuatro. No sentí. Pero aquí vamos. Anda suma. ¿Se miraron eso? Al papel. Chequense el líquido. Cómo lo roció. Suéltale. Dale otros cuatro. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Ahí está. Mira. Aquí vamos. Chequense esto. Cómo se purga. Miren. Yo para mí ya estaría en perfecto estado. Estaría bien. Pero le vamos a echar otro. Aviéntale otro más. Suéltale. Ya cuando rocea bastante líquido hasta allá. Quiere decir que ya está. ¿Eh? Sí. Ahorita lo purgamos. Dale otra aquí. Vamos a ir a purgar el de aquel lado. Pero. Quiero que vean cómo vamos a terminar con esto. ¿Listo? Ahí están. Vean cómo es que. Vean cómo es que rocea el líquido. Ahí les va a ir. Chequense esto. Mira. Esto está en perfecto estado. Ahora. Si tú no quieres hacer un tiradero de aceite aquí. Vean. Yo puse un trapo. Te recomiendo que uses una manguerita. Recto. A una manguera. Yo digo recto a una botellita. Ya está gallos. Órale. Yo lo estoy haciendo porque. Pues obviamente les estoy grabando. ¿Verdad? Aquí vamos a limpiar. Bien limpiecito. Para que no digan. Que qué ovo le tienen anda ahí. Limpiamos. Limpiamos. Y ahorita nos vamos a encargar también de limpiar. Allá abajo. Porque por aquí los gringos. Son bien delicados los gringos. Que no quieren ver. Ni una gota de aceite. No nada. Entonces. Con break cleaner. Limpiamos y secamos de volada. Así que muchachos. Pues ahí terminamos. Yo voy a purgar el de aquel lado. Esta es una. Una silberado. Dos mil quinientos. Dos mil seis. Cinco punto tres. Cuatro por cuatro. Aquí tenemos la camionetona. Y allá anda el dueño. Mírenlo dónde anda. Oh sí. Que la mamalona. Dice el cliente. Miren dónde se la anda rifando. En el. En el. En el mero calorón. Andan ahí. Chéquense eso. Ganándose la tortilla. Qué obole. Miren aquí está. Aquí está la casita. Saludos para dónde. ¿Para dónde los saludos? Bli Blesstering. Bli Blesstering. Arpi. Arpi Blesstering. La compañía de estaco. Oh la compañía de estaco. Bli Blesstering. Órale. Por ahí. Para los de la compañía. Sí pero para su tierra. Guanajuato. Órale. Puro Guanajuato. Rancho Seco Guanajuato. Dice por ahí. De Rancho Seco Guanajuato. Ahí está muchachos. Pues chéquense esto. Estamos. Estamos aquí a. Casi a una hora de Phoenix Arizona. Por aquí. Desde cuenta estamos en esta área. Pero. O. Pues estamos de este lado. ¿Verdad? Porque tenemos que pasar montañas y montañas. Para llegar para aquel lado. Miren en esta bajada. Dice que ya no le agarraban los frenos. Y pues obviamente. Si tú te quedas con una manguera reventada. Y se te tira todo el líquido. Obviamente ya no va a agarrar el freno. Ni porque le metes y le metes. Ya no te lo va a agarrar. En esos casos puedes meter el de emergencia. Para que se te bloqueen las cuatro llantas con el ABS. Entonces muchachos. Nos vemos. Seguimos avanzando. Saludos a todos los seguidores del Mecánico Sánchez. Ahora sí. Pare de sufrir.